Bienvenidos a la locura, ya estamos en los Termania 4 Link, la máquina está cargada con 2.500 pesos, es de 25 centavos y vamos a apostar de 93 pesos con 75 por giro y ya estamos en juego. Motherlode lo tenemos en 387 mil pesos y a 60 mil pesos el Major Trap. Baila y baila la langosta, baila y baila la langosta, baila, baila, baila la langosta y baila la huel. Great wind, baila la arri, baila la langosta. Gracias por ver el video. Baila Larry Nos da el bonus Gracias Larry Que vamos a elegir El Bucky Bonus Vamos a elegir El Bucky Bonus Y como me gusta Empezar con el pie derecho A la derecha Y sacamos los cuatro Y ya nos vamos a elegir Las cuatro boyas Que colores Que colores Que colores X ¡Suscríbete al canal! 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 Se subió la linea Y se acordó de darnos el bonus Y ahora sí, vamos a elegir juegos libres Y ahora sí, vamos a elegir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!